Mi alma bonita, yo soy Miguel, el Arcángel de la protección y de la verdad divina y hoy vengo a ustedes con un mensaje especial en este tiempo de despertar profundo y de transformación. La humanidad atraviesa una etapa crucial de crecimiento y cambio y muchos de ustedes han sentido en sus corazones un llamado a la unidad, a la paz y a la conexión con el propósito superior. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, les hablo a cada uno de ustedes que está despertando a una realidad espiritual que va más allá de lo visible, a un camino de autodescubrimiento y conexión con el todo. Este despertar no es casualidad, es un proceso divino que todos, como hijos de la luz, han venido a experimentar y expandirse. Querido mío, ya estamos en el comienzo del gran despertar masivo, ya que la humanidad está atravesando esta transformación colectiva. Estas señales se están manifestando tanto a nivel personal como en el plano global y social. He venido a recordarles que los cambios que hoy perciben en su interior y en el mundo son señales divinas que marcan el inicio de una nueva era. Este despertar, que algunos llaman el gran despertar masivo, se refleja no solo en sus corazones, sino también en su entorno. Los eventos naturales, las pruebas colectivas y los desafíos personales son parte de una danza sagrada que los guía hacia una mayor conciencia. Cada una de estas señales tiene un propósito que, aunque a veces pueda parecer ser oscuro o doloroso, en realidad es una oportunidad de crecimiento y expansión. Aquí están las señales. Estas señales son muy importantes ahora. Escucha. Hijo mío, la primera señal es la llamada de la conexión espiritual. Han sentido en sus corazones el llamado a buscar la verdad espiritual, a conectar con el propósito de sus almas ya recordar quienes son en esencia. Esta es una de las primeras señales de que el gran despertar ya ha comenzado. Yo estoy aquí para proteger sus pasos en este camino de redescubrimiento, para recordarles que dentro de ustedes habita una chispa divina que es capaz de iluminar hasta la más densa de las sombras. A medida que se vuelven más conscientes, el mundo también se transforma. Cada alma que despierte ilumina a su alrededor y siembra una semilla de paz y amor que resonará en los demás. Les invitamos a no temer esta búsqueda, pues es el camino hacia la verdad de su ser. No teman dejar atrás las antiguas estructuras y creencias que ya no sostienen su verdad. Este es el momento de encontrar nuevas formas de ser y de vivir en armonía. Querido mío, la segunda señal es la empatía y la compasión, las cuales son dos fuerzas de transformación muy poderosas. El despertar masivo trae consigo una apertura hacia la empatía y el amor incondicional y en este proceso de transformación comienzan a reconocer su interconexión con todos los seres. Hoy les pido que cultiven la compasión en sus corazones, que permita que el amor fluya hacia sus hermanos y hermanas, hacia los animales y hacia la tierra misma que sufre y se regenera. Este tiempo los invita a vivir desde la bondad y el respeto, a construir un mundo donde la justicia y la paz prevalezcan. Muchos de ustedes ya han comenzado a sentir esta profunda conexión y sensibilidad hacia los demás, porque el despertar espiritual implica abrir el corazón y sentir la unidad de la creación. Mi alma bonita, la tercera señal es el desapego de los bienes materiales y la búsqueda de lo eterno. Este despertar les recuerda que la verdadera abundancia no se encuentra en lo material, sino en el amor, la paz y la plenitud del espíritu. Muchos están sintiendo la necesidad de desprenderse de la dependencia a lo material y de vivir una vida más simple, más consciente. Este desapego no significa renunciar a la prosperidad, sino aprender a valorar lo que verdaderamente enriquece el alma. Este cambio hacia lo simple y auténtico es una señal de que el despertar está en marcha, pues sólo en la libertad del desapego encontrarán el verdadero tesoro que mora en su interior. Con mi presencia, los guía a reconocer que ustedes son seres espirituales con experiencias humanas y que la riqueza del alma es el bien más valioso. Hijo mío, la cuarta señal es el llamado a sanar y transformar el dolor interno. En este tiempo de transformación, se despierta en ustedes el deseo de sanar viejas heridas, de romper patrones limitantes y de liberar las cargas del pasado. En este proceso, recuerden que no están solos. Yo estoy aquí, protegiéndolos, para que puedan sanar y vivir desde su autenticidad. Para muchos, el despertar trae consigo una confrontación con sus sombras, una revisión de sus miedos y dolores. No teman este proceso de sanación, pues es necesario para liberar su luz. Cada dolor sano, cada herida transformada en amor y compasión, eleva la vibración del planeta. Deben ser pacientes con ustedes mismos y amense a cada paso, porque la sanación de cada uno contribuye al despertar colectivo. Querido mío, la quinta señal es una de las más evidentes en estos tiempos, es la transformación que está sufriendo la Tierra y la naturaleza. La Tierra también está despertando con ustedes y responde a esta transformación. Los eventos naturales que hoy observan, terremotos, erupciones, tormentas, son señales de que el planeta también se purifica y se renueva. La Tierra se encuentra en un proceso de ajuste energético y estos eventos son su forma de liberar las energías acumuladas. Estos cambios pueden parecer caóticos, pero recuerden que la Tierra es un ser viviente que responde al llamado de transformación. Les pido que no teman, sino que confíen en el proceso. Cada evento natural, cada ajuste planetario, tiene un propósito divino. Su rol en este proceso es el de mantenerse centrados, en paz y llenos de amor, pues su vibración afecta directamente a la Tierra y ayuda a que su transición sea más suave. Hijo mío, la sexta señal es la unidad de todos los seres, es un llamado al amor universal. El gran despertar es, en su esencia, una vuelta a la unidad, un recordar que todos son uno y que cada alma es una expresión divina del todo. Les invitamos a que vean a sus hermanos y hermanas como una extensión de ustedes mismos, a que cultiven la paz y la comprensión, a que siembren semillas de amor en cada acción que hagan. Hoy les entrego mi espada de luz para cortar las ataduras del miedo y la separación. Que esta espada sea símbolo de su fuerza, de su capacidad de amar y de unir. Porque el despertar no sólo es un cambio personal, sino una transformación colectiva que construye un mundo basado en la ver. Mi alma bonita, la séptima señal es confiar en el proceso y permitirse fluir. Cada cambio que están viviendo tiene un propósito divino y aunque en algunos momentos puedan sentir confusión o miedo, confíen en el proceso. Permítense fluir y abrazar cada experiencia como un paso más en su despertar. Recuerden que son seres infinitos que llevan en su interior la luz del Creador y que este gran despertar es la promesa de un mundo lleno de amor y paz. Acepta cada cambio, celebra cada transformación, porque juntos están creando una nueva tierra donde la verdad y el amor no reinarán. Permítense despertar, liberar, amar y vivir en paz, porque el gran despertar ha comenzado. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de alma vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.